¡Muy buenas simmers y bienvenidos a este nuevo episodio de Los Sims 4! Bueno pues aquí tenemos a Carlos, está en el gimnasio, no me acuerdo el por qué le traje al gimnasio, imagino que para hacer amigos o algo así Y bueno pues estoy muy contento porque en este capítulo vamos a empezar también con las profesiones Y bueno pues como Judith no tiene, Judith es la novia de Carlos y como Judith no tiene empleo Pues nada vamos a irnos, bueno a irnos, vamos a hacer la detective ¿vale? En mi serie de Los Sims 4 a trabajar tenemos a una médico y a alguien que está haciendo científico que es el alien ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un... un... un negocio Y yo no sé por qué él... ay no se va a casa A ver, traer a Carlos aquí a su vez, cambiar el control a Carlos Vamos a cambiar el control a Carlos Y bueno pues ya la familia está... está muy avanzada Muy avanzada sí, por qué no, a mí me encanta que esté tan avanzada No lo puedo evitar Así que bueno pues vamos a ver si llegamos a casa Y tranquilamente, tranquilamente pues podemos empezar Hacer... hacer... lo que tenemos que hacer Y seguramente con el tiempo habrá un negocio Habla... uy habla Habrá una floristería Quedaría muy bien ¿verdad? Estoy lleno de plantas Quedaría... ay mira la que buena ella Me encanta Pero bueno vamos a irnos con ella Vamos aquí, vamos a buscar empleo ¿Vale? por favor Busca empleo Haz algo útil en tu vida Mírala, es que es muy mona ella Me encanta Además la voy a cambiar... la voy a cambiar ahora de todo un poco ¿A dónde vas a buscar empleo? Hello, ¿a dónde vas? A la barbacoa a buscar empleo Mmm, qué rico Trabajo... nada Qué mona Vale, pues vamos a coger detective ¿vale? Yo ya he jugado en una partida mía privada detective Y está muy bien ¿vale? Está muy muy chulo Así que pues con ella vamos a hacer... Pues lo mismo ¿Vale? Vamos a ser detectives ¿vale? Empezamos a las 8 Creo que empezamos... Ah bueno, empezamos dentro de 2 días Así que pues está muy bien Luego también quiero llevarla Aquí a que se cambie un poquito de ropa Planificar atuendos Pues sí, quiero hacerlo Porque ella es una señorita Una señorita bien puesta Y bueno, pues aquí tenemos la habitación de Sofía Que Sofía la tenemos aquí Mírala a ella Está muy chula Me encanta Me encanta Sofía No es mi culpa Y bueno, pues aquí también vamos a estrenar miniatura de los Sims 4 Sí, ya la vamos a... La vamos a estrenar Porque la que tenemos ya se ha quedado un poco anticuada Y ya pues... Somos muchos Las cosas como son Así que bueno Pues este es de diario Vamos a ponerle el 1 Vamos a ponerle por ejemplo A ver, ¿qué le podemos poner a ella? Como vestuario número 1 ¿Esto qué es? Ay, mira Para hacer una... Ay, mira Este sí se lo voy a poner Se lo tengo que poner Sí o sí Vale, quizás con otro corte de pelo Vamos aquí Vamos a cambiarla el pelo ¿Por cuál? No Uh, qué horror No Quizás este Bueno, es más amarillo el pelo nuestro Es así Ay, no Es mucho... Yo creo que es así, ¿vale? Y si no, bueno Pues nos aguantamos Y así se queda igualmente Y tampoco me quiero enrollar mucho A ponerle aquí atuendos aquí a mi amiga Vale, así que Quiero que sea algo rápido Vale Y sencillito Vale Vamos a cambiarla también El maquillaje Vamos a ponerla A... Mona Vamos a quitarle Las gafas Sí, para esto Se le ve aquí Se la voy a quitar Vale Vale, y la quiero poner Y la quiero poner muy mona A ella Porque ella es súper mona La verdad que he tenido mucha suerte A tener una novia A encontrar una novia así ¿Os gusta? ¿Está guapa? ¿Verdad? Sí, pues así se queda Y luego, pues a ver No todo creo que sea vestido A ver Ella lleva aquí pantalón Aquí un vestido Mmm... Pues no sé Qué ponerla Eh... Tengo mucha variedad de ropa Entonces No lo sé Estoy ahí Indeciso Eso puede decir Este me gusta Sí, pero no Este sí Vale Le vamos a quitar las mallas Que me lleva Que son un poco feas Le vamos a poner un zapatito Bonito A ver Vamos a poner los zapatos Que tenemos Sí, yo creo que le vamos a poner Estos en negro Vale Vamos a Ponerla otro Cabello Que no sea este Quizás Este me gusta Pero con Eh... A ver Vale, así Ya está perfecta Ya sí Estoy feliz Ah, mirad el vestido Pero también quiero ponerle El vestido de novia Pero bueno El vestido de novia Ya se lo pondré En su debido momento Todo bien aquí Y por aquí También Así que Ya está todo Ya estoy contente Y ya estoy feliz Y ya Estoy radiante ¿No? Se puede decir así Ay, tengo tantas ganas De que llegue mañana Para ir a la comisaría Bueno, mañana No, pasa mañana Porque Esto Es así Y bueno Y bueno Pues lo que se carga Yo quiero decir Unas cuantas cositas ¿Vale? Mañana viernes Tenemos un nuevo capítulo De los Sims 4 A trabajar El sábado Tenemos un nuevo capítulo De Heidi Y de los Sims 4 A trabajar El domingo Un nuevo capítulo De Heidi Y los Sims 4 A trabajar Y el lunes Los Sims 2 ¿Vale? Así van las cositas Y así van a hacer Así que bueno Pues ahí ya la podemos Ah, bueno Ya se va a dormir ¿Vale? Sí, ya es tarde Él No, porque Él Ya Ya lo ha hecho todo Sofía está durmiendo En su cama Con su marido Aquí Ahí No vengas a dormir Ah, bueno Vienes al ordenador Vale Pensaba que ibas a dormir Con ella Es ordenador tan viejo A ver Vamos a escribir Podemos escribir Chistes Sí, ¿verdad? Escribir A ver Escribir chistes Vamos a ello A ver A ver A ver ¿Cómo? A ver Os voy a decir un chiste ¿Vale? A ver si me sé alguno No Mejor no lo digo Porque el que me sé Es muy bestia Bueno Sí Os lo voy a contar ¿Vale? Mamá Mamá En el colegio Me llaman nifo Maná Hija No Me he equivocado Bueno, me da igual Mamá Le colegio Me llaman nifo Maná Hija Anda, vete a la cama Bueno, me voy a la cama A ver si viene el coco Y me come la seta Bueno, es otra palabra Pero no voy a decir la palabra Es un poco malo Pero si lo sabes decir bien En estilo cómico Pues Puede quedar muy bien Y bueno Pues aquí este hombrecillo Está hasta la seta Ya de escribir Chistes Son las dos de la mañana Se podría ir a dormir Yo creo Está inspirado Tal, tal, tal Vale Aquí tenemos a este hombre Que también está hasta la seta ya Mira, le está hasta triste y todo O sea que De la marinera Y Bolli ¿Qué hace? A Bolli Tenemos ya que mandarla Que venga a vivir con la novia Ah, bueno Bolli está en el trabajo Perfecto Y yo creo Que hoy nos van a ascender también Yo no sé por qué me da Pero Bueno, no Hoy no nos ascienden Por desgracia no Pues vaya Pero ya tiene que llegar A ver Vamos a estar atentos Nah No nos han Ascendido Ah, pero ha venido con el padre a trabajar Con el padrastro Anda Dale salami Despiértalo Hacer algo De señores mayores De ancianos Como el club de Incerso Si se te va a morir pronto Te vas a quedar viudo Eh Más ocianes Romántico Cita Ñiqui Ñiqui Vamos para allá Perfecto Y que más No tenemos nada por aquí No Hay una cosa que no entiendo ¿Vale? Todo el mundo dice Que cuando Te van a abducir los extraterrestres Hay una luz Pero este no No ve luz ni nada Ah, bueno Se lo va a montar Pero se está meando encima Así que Se va a mear encima Bueno Venga Deja ya Y vete a la cama Vete a dormir Y mañana Pues Arreglamos los grifos Porque está toda la casa Hecha una mierda Eh No se te estrasmeando No Te estás durmiendo Vale Y estos están Y esta Uy Por Dios Pensaba que venía más pronto Vale Vente a dormir Si quieres Voy Y mañana Le decimos a tu novia Si quiere venirse Que ya se venga Que se mude con nosotros A la casa Si puede ser Claro Si no Pues nada Vale Él ya se va a la cama Están todos durmiendo Perfecto ¿Quién se despertará antes? Pues no sé Porque Ah, bueno Judith Se despierta Porque se está orinando encima Así que venga Vete al baño Corriendo Un dos Por favor Vale Ahora vas a reparar Esto Duermes con manoletina No te da vergüenza Y asco Tronca Porque a mí Dormir con zapatillas Pues como que no es muy agradable Al igual que dormir con calcetines Yo soy incapaz de dormir con calcetines No puedo Me es muy incómodo Además que en mi mano ¡Ay! Dos grifos No Porque todo se tiene que romper Eh Tendrían que arreglar esto De que Todos los grifos están ¿Algo más? ¿Roto? Hello Reparar ¿Por aquí hay algo más roto? Todos los grifos Se han roto Venga ¿Algo más? No, ¿verdad? La tele está arreglada Todo lo demás Está arreglado Vale Me alegro Que entonces Todo lo demás Este arreglado Pobrecita La tenemos de sirvienta ¡Ay! Por Dios ¿A qué hora entras? Corazón Dentro de cinco horas Bueno Haz lo que tienes que hacer Hacer largos Ah, bueno Pero Antes de hacer largos Sofía, cariño ¿Por qué no? Desayunas ¿Vale? Tomar una comida Hacer una receta Brownies Hacer unos brownies De estos O como narices se diga Y luego vete a escribir Unos cuantos libros Porque Necesitas Llevamos Ya Vamos ya por Somos autoras Ya, ¿sabes? Habilidad de repostería Vale Perfecto Vamos Rapidito Que gerundio Y entras a trabajar Dentro de cuatro horas ¿Qué le pasa a esta? A ver Esta la casa llena de mierda Está la seta ya Hombre Ah, muy bien Entras dentro de dos días Pues nada Vete a hacer pis Y lo que tu mujer ha arreglado Vas a tirarlo todo Y luego vas a fregar todo Como un buen esposo Bueno Como un buen novio ¿Eh? Nada de esposos Y el jueves El sábado Vale Bueno Este libra Este libra El Miércoles Que viene ¿No? Bueno Pero puedo pillar un día libre El sábado Porque ella libra el sábado De casarnos el sábado Así que Si Está todo muy bien Pensado Y planificado Y todo Ay No me saco el chino Por favor Que acabas de ver a este hombre Haciendo caca Tirarlo todo Por favor Qué asco Lo acabamos de ver Haciendo caquita Eh Vale Voy y está dormida Normal Es que tiene estado la noche Por ir de pendoneo Robando Y asesinando Es una Es un capo De la mafia De la mafia rusa Es una rusa Ah bueno Sofía Te estás meando Pues vete aquí Mea O cámbiate Las compresas Ten a ladies Bueno no Ten a ladies Es una marca de medias Eh ¿Cómo son la Fraga Estas dos Las compresas Estas para Señora mayor No sé Pero bueno La anuncia Esta famosa Que he cantado Del vivo Cantando Creo que era Escribir Eh Just Escribir En mal Román Pues de fantasía Por supuesto Vale Vamos a poner Un nombre de fantasía Los books De los sims 4 Este libro es un libro de fantasía Y no se acerca A la realidad Todo bug Ajeno No nos hacemos responsables No A ver No Nos hacemos Responsables Perfecto Muy bien Están todos Fatal De la chorota Yo no sé Que narices Les pasa Están todos Depresivos Vete a comer Deja ya de fregar Come un brownie De chocolate Servirse una ración Vale Esta está Hasta la seda Este está También has quedado Incómodo Vale Ahí Haz algo útil Frega Haz algo Cuando entras a trabajar Dentro de Ay no lo sé A ver Dentro de 20 horas Así que tienes 20 horas Para Intentar volver A subir Así que hace ejercicio Perfectamente Ella está ahí Contenta Mírala Y él Es que me encantan Son Son tan divinos Esa diciendo Hola Si Me quieres Yo también te quiero mucho Si Porque Me gusta mucho Uy que asco Las 8 de mi madre Verga Están asquerosas A que si Tienen un color Verde fino Si Te lo digo yo Porque tu madre Me queda mal Y encima es una escritora De pacotilla ¿Sabes? Uff Eh ¿Qué ha pasado por aquí? Algo he visto Que no me gusta Ah vale Me había equivocado No pasa nada Ay ¿Qué le pasa? Está triste Se le ha muerto Alguien No sé quién Ay Ese soy yo Todos los días Cuando tengo que ir Al gimnasio Y a ver A ver Que yo me aclare Porque no me aclaro Para nada Eh Ejercicio físico No Es él Ejercicio físico Llevamos por un 69% A ver si podemos llegar Al 75% Al menos Menudo logro Sofía Que te tienes que ir a trabajar Corazón Ay no Cancelar Muy bien Venga Parece la autora De los libros De Harry Potter Venga Si Llegas tarde Bonita Y Bolli ¿Qué hace? Ah bueno Van a comer todos Están todos hechos mierdas Te lo digo yo No entiendo por qué Están tan Hechos polvo Yo los intento cuidar bien Este ¿Qué le pasa? Necesita hablar Bueno Antes de que hagas algo Tíralo todo ¿Vale? Te vamos a dejar la casa limpia Que esta la casa llena de mierda ¿Vale? Vamos a hacer algo útil En esta existencia Que tenemos Tan mala Vale Mmm A ver Judith Corazón Vamos a limpiar ¿Vale? Vamos a dejarlo todo Colocado Y yo estoy Esto y esto Se lo está comiendo todo Está avergonzado Necesita Echar la motivadora Enfrente del espejo Ah pero Porque no tiene social ¿Por qué? A ver ¿Qué le pasa Para no tener Vida social? Pues nada Vamos a alegrar el día Elogiar atuendo Y cotillear Y cotillear Y yo limpio Y el viejo Lo va manchando Si es que es para matarle Es para Vamos a dejarle Con la próstata Tiritando Venga Muy bien Cómete el plato De espaguetis Hombre Uy Hombre este Ah bueno Pues estos dos Ya están Los tenemos Más o menos Servidos El Está comiendo Ella limpiando Vale Ya se la casa limpia Otra vez El ahora Cuando termine De comer Lo único que tenemos Que hacer Es Darnos una ducha Perfecto Ella está vigorizada Tiene hambre Por Ahora se nos ha roto A ver Vamos a repararlo Vale Activar Ay Aquí Digo Se ha roto tantas veces Que ya A ver Esperemos Que no se nos Electrocute Que ya se me mató Una vez Electrocutado Por esta nevera Ay Raúl Está a punto De morir Pobrecito Le voy a que Le echaré de menos Vale ¿Dónde va este? Yo no le entiendo Donde narices va Este está Todo el día Depresivo Este está Todo el día Tenso Ay Pero Boyi Tiene llamada La novia Que no se cual es La novia La novia era Juana Juana de Arco ¿Verdad? Vamos a invitar A venir Aquí Vamos a bajar esto Ajustar volumen Abajo ¿Vale? Sofía Green Ir al trabajo Ay Se tiene que ir a trabajar Pobrecilla La vamos a dejar tirada A la novia Ay Mira Vamos a saludar Pedirle que se vaya A bromear Invitar a entrar Y a ella También vamos a Invitarla a entrar ¿Vale? Insultar Más opciones Amistoso Hablar de los Dead Sellers ¿Vale? La vamos a dejar ahí tirada Un poquito Y esas están aquí A ver Sofía Cariño Haz algo Tíralo todo Y friega Ay Mírale Que guay Porque mañana Empiezan a trabajar Que ilusión Me hace Vale Y luego vas a ver Canal de corazón ¿Vale? Cocina, comedia, noticia Román El sálvame El sálvame de luz Eh Ah vale Que vas a fregar tú Vale Entonces no limpies Oh Que ya limpia tu hijo Por ti Y esta Ah bueno Se está meando Esta ahora Vale Ella se está meando Y él está fregando Y tiene hambre Se pasa el día comiendo Este hombre Que lea el nariz Les pasa algo raro Y no sé que es A los Se está rompiendo Todo Esa lleno de mierda Todo el día No sé Hay algo ahí Que Que falla Cenar Ensalada de la huerta Judith Eh Todo el día en pijama Bueno no Ay No me vaya a usar La barbacoa Para hacer el qué Esto que es Banana Con manzana Que estás haciendo Fruta a la parrilla Ya decía yo Manzana y banana Vale Vamos a coger Una ración Servirse una ración Perfecto Y mira Su hermano Que guay Vale Vamos a Más opciones Amistoso Alegrar el día Vamos a alegrarlo Un poquito el día Aunque sea Ah bueno Ya están Todos aquí Todos comiendo Ella como es la novia Pues está ahí Y está todo Muy guay Así que yo creo Chicos Que aquí Mientras vendo Los instes Vale Aquí lo vamos a dejar Todo Vale Ya sé que este capítulo No ha sido muy emocionante Como puede haber otros A ver Carlos Lo sigo en ese rago Ah vale Que susto Vale Ya me había yo asustado Vale Así que bueno Pues en el siguiente Ya no os preocupéis Porque empieza más la acción En el tema Que nos vamos ya A empezar a trabajar Como detectives Y bueno Porque no podemos empezar A pensar En algún lado De esta ciudad Abrir una floristería Porque quiero abrir Una floristería Así que chicos Hasta entonces Like Favoritos Y suscribiros Si no lo estáis Y si habéis llegado Hasta aquí Pues ahí podéis Compartir el vídeo Para que llegue A muchas más personas Muchas gracias Por formar parte Del canal De Barillosim01 Os quiero mandar Un saludo Muy fuerte A todos Y cada uno De vosotros Que me veis Y me seguís Diariamente Y que también Estáis pendientes De mí Tanto en Twitter Como en Facebook Y bueno Pues si queréis Si aún no me seguís En esas redes sociales En la cajita de información Tendréis los links Que os llevan Tanto a Twitter Como a Facebook Así que chicos No nos añaden Un capítulo nuevo De Los Sims 4 Trabajar con nuestro alien Camuflado A ver que ocurre Y yo soy Gartito Sincero No me despido De todos vosotros Un beso Y hasta la siguiente Chao Trabajar con nuestroporte De la primera Un beso Porque El Lo Lo Det U Todo Y Todo Gracias por ver el video.